Ricardo Rojas y su combate colombiano Por quererte como te quiero Por amarte como te amé Hoy me siento muy perdido En esta calle sin fin Voy en busca de mi destino Y no lo puedo encontrar He probado ya de todo Y no te puedo olvidar Amarte, amarte será mi cruz Será, será, será mi cruz Y la tengo que llevar Será, será, será mi cruz En mi vida todo el tiempo Será, será, será mi cruz Esta cruz he de llevar Será, será, será mi cruz Teo Castillo, como tú sabes Por quererte como te quiero Por amarte como te amé Hoy me siento muy perdido Hoy me siento muy perdido En esta calle sin fin Voy en busca de mi destino Y no lo puedo encontrar He probado ya de todo He probado ya de todo Y no te puedo olvidar Amarte, amarte será mi cruz Será, será, será mi cruz Y la tengo que llevar Será, será, será mi cruz En mi vida todo el tiempo Será, será, será mi cruz Esta cruz he de llevar Será, será, será mi cruz El sabor del acordeón Ricardo Rojas Música 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 Música